La Corporación Autónoma Regional de Santander CAS lidera la campaña Mil Alegrías en Navidad para dar regalos a los municipios de su jurisdicción. Este año nuestro mejor regalo de Navidad será ver la sonrisa de miles de niños en Santander. Por eso desde la Corporación Autónoma Regional de Santander estamos convocando la solidaridad y generosidad de compañeros, amigos y aliados para llevar miles de regalos a los 74 municipios de nuestra jurisdicción. Estamos convencidos que unidos lo lograremos. En muchas ocasiones la solidaridad y el aporte de todos se ha convertido en un gran alivio para las familias y en una luz de esperanza en medio de las dificultades. Únete a la CAS y haz tu aporte a la campaña Mil Alegrías en Navidad. La CAS espera que la comunidad se una en esta actividad y donen regalos a los niños que lo necesitan en estas fechas decembrinas. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!